¿Qué es el momento de convicción, de unidad, de definición? Creo que esto es un momento de convicción, de unidad, de definición, porque necesitamos cubanos, pero de corazón. Es doloroso ver que en estos momentos esta lucha descabellada se haga entre nosotros mismos, incitados por un gobierno que siempre nos odió, que siempre nos trató de aplastar por ser libres e independientes. Yo creo que es un momento de gritar, como dijo nuestro maestro Kiki Corona, que es la hora de gritar revolución.